Hola amigos, vean esta belleza que tengo en mis manos, este Matchbox Superfast en blister, en cartoncito y en el blister, la burbuja, este es un Jeep un modelo que me gusta muchísimo, mucho, mucho, se une a mi colección de Matchbox y es un Matchbox de la línea Superfast este como característica principal tiene que es un, vamos a ver aquí en el cartón la parte de abajo ahí podemos ver que es del año 1976, Lesney Products hecho en Inglaterra, Made in England yo particularmente en mi colección no tenía un Matchbox de esta fecha de los años 70 en cartón, en blister, es el primero que tengo y le doy gracias a la persona que me lo hizo llegar su nombre es Jorge, que varios carritos, varios de mis piezas que tengo en la colección de Matchbox es gracias a él y muchas gracias amigo Jorge entonces bueno, vean el detalle arriba dice Diecast Metal aquí a un lado podemos ver el precio, si, ciertamente esto debe ser el precio 91 centavos tiene esa identificación que me da a entender que costaba 91 centavos recomendado para niños de 3 años o de 3 años en adelante, dice arriba aquí el logo de Matchbox Superfast y el arte vean que colocan aquí un auto un carro con un motor bastante grande en la parte de adelante este modelo muy bonito también, color amarillo y aquí una especie, un camión que arte tan bonito aquí en la parte más debajo donde dice que este es el número 53 es un CJ chip y aquí lo tenemos vamos a ver la burbuja está en unas condiciones él está un poquito aquí abajo un poquito roto pero exigirle tanto a una pieza que tiene tanto tiempo aquí está en unas condiciones muy muy buenas de hecho el plástico no está amarillo vean que no está amarillo está un poquito digamos que no está nítido no está totalmente transparente pero lo mismo exigirle tanto a un plástico tantos años si esto es el 76 esto tiene 58 años como mínimo entonces ahí podemos observar el carrito por dentro está impecable está protegido y en la parte de abajo no sé si se logra ver allí vamos a ver la parte de abajo lo que pasa es que como no está totalmente transparente dice pero dice que es un Matchbox Lesney de 1977 el cartoncito dice 76 la parte de abajo del carrito dice que es del 77 hecho en Inglaterra me gusta mucho vean la parte de aquí es como si tuviera una luna de color marrón este es plástico el carrito es color rojo y sus rueditas adentro amarillo y allí podemos ver la forma del Jeep que hermosa pieza que me ilusiona mucho que he llegado a la colección nunca pensé tener sinceramente un Matchbox antiguo en esta de esta forma o sea en esta presentación de cartón y plástico y su burbuja el blister vamos a ver la parte de atrás del cartón también me gusta mucho como lo hicieron vean arriba Matchbox 75 modelos y en esta parte aquí podemos ver que están los modelos que estaban disponibles en este año Models Jester Gear que son los modelos del ayer Matchbox Super Kings Matchbox Speed Kings Matchbox Sea Kings perdón Matchbox Airplane Kids y Matchbox Sky Buster impreso en los Estados Unidos y en esta parte podemos ver que aquí había un cupón esta parte de aquí abajo es un cupón que dice Mail Coupon for Catalog y era para que el niño o la persona que lo tenía enviara esto a través de correo y le enviaran un catálogo un catálogo dice por aquí creo que lo leí un catálogo full color en alguna manera aquí de alguna manera hay Matchbox full color pocket catalog entonces te enviabas este cartón con tus datos y te enviaban un catálogo que también es muy muy bonito esos catálogos este que Matchbox lanzaba cada año de sus colecciones una belleza el color amarillo con este borde azul el contraste con el color rojo del carrito arriba del logo Matchbox es en verdad muy muy satisfactorio digámoslo así tenerlo y este quería mostrárselo vamos a ver la diferencia de él con otro modelo que también tengo que me llegó también gracias a al amigo Jorge y es este Overcraft este si bien es su presentación habitual de cajita este es del 71 un modelo bastante ya con un tiempo que ha pasado bastante viejo vamos a abrir aquí con cuidado vamos a ver pero tenemos es este modelo de este tipo de vehículos los Overcraft que en la vida real ellos existen o existieron no sé si todavía se usan creo que sí pero de una manera más este digamos que más reducida que antes y es también un modelo bien bonito se une también a la colección vamos a ver de qué año es el de 72 1972 Matchbox Superfast Made in England Lesnick Products y vamos a ver el arte de la caja ahí vemos bien bonito por esta parte Overcraft el número 72 Matchbox gracias amigos por haber llegado hasta aquí no olvides en suscribirte si no lo has hecho darle like compartir este video y comentarlo chao hasta la próxima